Por los tizones de ancina creciendo en un bandoneón Esta música donosa vino y se me presentó Un regalo pa'l oído comentaba la reunión Y pa' dentro el musiquero que buen pique se me dio Deja el alma el beco silba tratando la variación Justifica la finita porque así la bautizó Y esta patria ese domingo que lluvioso amaneció Y en aquellas manos sabias esta polca trajo el sol No volaban ni las moscas, el silencio era patrón Se amacaba el musiquero encorvado al bandoneón Deja el alma el beco silba tratando la variación Justifica la finita porque así la bautizó Que toque sobre los hombros Que se sube en un cajón Que trasciende unos gritos y es propicia la ocasión No es deshonra si la vida darle buena se olvidó Con su música empareja la alegría y el dolor Deja el alma el beco silba tratando la variación Justifica la finita porque así la bautizó Por el norte es la finita pagos de tatuarembó Una música entre tantas de ese almacigo de amor Laborado con esmero, memoriosa e inspiración Por un músico ignorado o un anónimo cantor Con heroicos instrumentos fuelle viola o acordeón En escuelas o criollas, en bailanta o bodegón Dura vida la finita dijo sin decírmelo Yo no canto por dinero, solo canto para vos Deja el alma el beco silba tratando la variación Justifica la finita porque así la bautizó 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video